Con un récord de 15 ganados, dos perdidos y cero empates Enrique Chimello El Especialista Récord de 10 ganados, un empate Él es René Diosdado Pues mira yo quiero dar el favor aquí a Chimello Que lo tenemos con pantalonsillo rojo Y a René Diosdado con pantalonsillo negro, el actual campeón Yo porque darle un poquito el crédito a Chimello Primeramente por la edad, el segundo porque obviamente es el rotador Y de alguna manera tiene un poquito más la carga Y en mi punto de vista, que de alguna manera lo he visto en los torneos Más participativo que René Diosdado Pues de alguna manera quisiera yo pues que con Jiu Jitsu ganara esta pelea Así es y empezaron muy, muy rápido, muy técnico El especialista Enrique Chimello haciendo una palanca, intento palanca de brazo Que es su especialidad, ha finalizado muchas de esas peleas O de sus peleas a través precisamente de la guardia con esta barra de brazo Hubo un intercambio, una transición de posiciones Asegurando muy bien René Diosdado Lo sorprendieron con el derribo y la explosividad Que también caracteriza a Enrique Chimello Y bueno, este es el nivel máximo del Jiu Jitsu En las artes marciales mixtas Donde no hay un kimono, no hay un informe Es realmente el intercambio de golpes Con la mejor estrategia del sometimiento Está a punto de entrar la palanca Muy buena defensa también de René Diosdado Y bueno, también ya más tranquilo Ya mantuvo la distancia Pudiera aplicarse un triángulo De transición de Enrique Chimello Y un inicio muy, muy explosivo En técnicas de Jiu Jitsu, lo diría Así es, tenemos que decir y tomar en cuenta Que en este caso Chimello de alguna manera Ahora está buscando el apalancamiento al brazo Pues no deje ser desgaste físico cuando no se tiene Y es una pelea de los tres rounds Y el cunómetro en externo Dice que faltan todavía tres minutos y medio Y pues lo más importante Son cinco minutos al round Y pues es una tarea larga Y aquí puede ser significativo Como lo está demostrando René Diosdado Pues la montura completa y la juventud Del codo puede abrir muy fácil la piel Y va a terminar volteándose el René Perdón, Enrique Chimello ya lo hizo Pero veamos como está tratando De deshacer los ganchos Rodrigo René Para poder, perdón De René para poder escapar Chimello Así es, vemos de alguna manera Espalda Aquí obviamente también René Diosdado es especialista En Jiu Jitsu Y va a tratar de buscar el mataleo Pero pues bueno A este nivel de conocimiento Por parte de los dos Creo que de alguna manera Tiene que ser perfectamente la ejecución Y puede ser un factor importante De tener René Diosdado En esta posición Probablemente más tarde a lo mejor No pueda tener así a Enrique Chimello En esta posición Y debería de aprovechar Ahí vemos como perfectamente Enrique Chimello Se ha podido defender Y controlar Y en este caso vemos como está saliendo Incluso está cambiando ya la posición Y revirtiendo totalmente Y ahora tenemos a Enrique Chimello en la posición Tirando golpes, Guillermo Pues quedan escasos 15 segundos De este primer round Excel Ahora se invierten las posiciones Veramos Si puede realmente René Diosdado Defender lo que está defendiendo A ver si no lo salva la campana No, no Va a ser muy cerrado Está a punto Está entrando Va a salvar la campana No, no puede salvar la campana No puede tapear en cualquier momento Este es un final de round O posible pelea Si Está esperando Ya Está parando la pelea No, no Está bien No había oído No ha tomado decisión A ver esto Va a ser un poquito controversial No, pero el referee José Luis No paró la pelea Y lo más importante Es un round Es un round Estamos listos para arrancar Este segundo round Acuérdense que son Cinco rounds De cinco minutos El camino es largo Vamos a ver la estrategia Se ven más tranquilos Y definitivamente Esto se va a definir En el piso, Rodrigo Así es Ya tuvieron la oportunidad De estar en sus esquinas En este caso Sus respectivos entrenadores Coaches Pues les deben de haber dado Sus indicaciones Y tenemos a Enrique Chimeo Con pantaloncillo rojo Montado Tratando de montar Controlar a René Diosdado De pantaloncillo negro Y están buscando Pues lo que es la pelea En Jiu Jitsu Volvemos a ver Enrique Chimeo en la espalda Atacando Una característica importante Los practicantes de Jiu Jitsu Y vuelve a entrar ahí La posición de la mano Pero tenemos que ver Que tiene que meter Los ganchos En este caso René puede tratar De lo mismo Que hizo Enrique Chimeo Buscar la forma De salir Yerlo Como lo hizo Enrique Cuando estaba en la espalda Y tenemos un nuevo campeón Un nuevo campeón De la liga XFL Enrique Chimeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!